Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarreplica, la contrarréplica original, la que hacemos los domingos con los temas más interesantes, no de la semana, sino del año, diría, o de la década, porque esta contrarréplica de los domingos la dedicamos a temas de fondo, temas que son interesantes hoy, mañana, dentro de un mes y dentro incluso de 10 años, como podéis ver en los temas que vamos a tratar hoy, que son todo temas muy interesantes y que se pueden tratar hoy o se pueden tratar dentro de 6 meses. Es la contrarréplica que dejo para estas notas de voz, que me envían los contraescuchas, que me exponen temas o hacen reflexiones sobre asuntos de nuestro tiempo, asuntos de gran interés. Bien, si queréis participar ya conocéis las condiciones, una nota de voz a través de WhatsApp, una nota de voz que dure entre 1 y 3 minutos y no tenéis más que enviarla al 690-827-909. En el caso de que estéis fuera de España, cosa que es probable, pues porque hay mucha audiencia fuera de España en este programa, no tenéis más que tener que poner necesariamente el Más 34 delante. Ya sabéis, metéis esto en la agenda de vuestro teléfono, abrís la aplicación WhatsApp, pulsáis sobre la pantalla, sobre el micrófono. En el caso de que vayáis a hablar 3 minutos, pues os recomiendo que lo dejéis automático apretado, porque si no os vais a dejar el dedo pegado a la pantalla y grabáis vuestra nota de voz. Importante que esté grabado, que se escuche con claridad. Vamos, que no haya ruido de fondo ni nada por el estilo. En el caso de que la nota de voz sea muy del momento, muy de la semana del día, pues trataré de pasarla al final del programa de la Contra Crónica de lunes a jueves. En el caso de que sea un tema más de fondo, pues me la dejaré para los domingos, para un día como hoy. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que tiene una pregunta sobre los gobiernos liberales, más concretamente sobre si hay, en alguna parte del mundo, un gobierno totalmente liberal. Buenas, Fernando. Te mando una nota a ver si me podías echar un cable. Tú que eres docto en esto, pues simpatizo con ideas liberales y el problema es que no conozco, o quiero decir, desde mi desconocimiento, pues no sé aportar ejemplos de países con gobiernos de ideas liberales que funcionen bien. Entonces no sé si me podrías dar algunos ejemplos de gobiernos que hayan optado por una ideología liberal o gobiernos liberales que estén funcionando bien. ¿Sabes qué me sucede? Que cuando estoy teniendo alguna conversación con algún amigo de polo opuesto, pues te sacan ejemplos como Dinamarca o Suecia, que tienen, por lo que tengo entendido, pues impuestos muy altos y que son países que tienen buena economía o suenan, al menos, a que tienen buena economía. En fin, muchísimas gracias de antemano. Gracias. Gobiernos animados por ideas liberales hay muchos, Adrián. En mayor o menor medida, pues todos los de Occidente. No es casual, pues que cuando se habla de Occidente, así de manera genérica se diga el orden liberal, ¿no? El liberalismo no es una ideología, lo he dicho muchas veces aquí en la Contracrónica. Es tan solo un cuerpo de ideas centrado en una serie de elementos comunes. Elementos tales como la propiedad privada, la democracia representativa, la sociedad abierta, abierta y basada en contratos, por supuesto, los derechos civiles, el imperio de la ley, el libre mercado. Como ves, es un menú de ideas que encajan bien entre ellas y que conforman lo que sería una sociedad más o menos liberal. Desde luego, a mi juicio, la sociedad deseable. El Occidente actual, de los últimos dos siglos, se ha construido sobre eso mismo. Hay algunos países que tienen más de todo eso y otros países que tienen menos. Lo que no hay es ningún Estado que sea 100% liberal, porque hasta dentro del liberalismo hay debate. Unos consideran que una idea muy, muy liberal, otros piensan que no lo es tanto. Así que hablar de 100% liberal al no ser una ideología cerrada con un libro en el que... Una religión, en definitiva. Porque las ideologías, en cierta medida, son religiones, ¿no? Son sistemas autoexplicativos, holísticos. No, el liberalismo, en absoluto, es ni mucho menos para nada. Entre otras cosas, porque no se mete en cuestiones espirituales. Es una doctrina política para este mundo, no para el próximo. Bien, algunos de los países que adoptan estas ideas, ya digo, todos los de Occidente, pues se aproximan bastante a ese gobierno no 100% liberal, que eso es imposible, pero aunque incorporan todos estos elementos en mayor medida. No sé, como podrían ser pequeños Estados europeos, tipo Suiza o Luxemburgo, o los microestados, como Andorra o Liechtenstein. Pero en estos países, por supuesto, también se adoptan recetas socialistas en algunos ámbitos. Es decir, que la realidad no es blanco o negro, o socialista o liberal. Lo habitual es que ambos estén hibridados en mayor o menor medida. Hasta en países socialistas, como Cuba o como Venezuela, encontramos algunos elementos liberales. Pocos, por desgracia, pero sí algunos que sus gobernantes han ido adoptando, pues generalmente por interés económico. Los adoptan los elementos siempre en cuestiones económicas, rara vez en cuestiones políticas, porque lo que quieren es retener el poder todo el tiempo posible, es decir, eternamente. Pero vamos, a veces los adoptan. En el caso de Cuba, por ejemplo, pues vamos a permitir que aparezcan cuentapropistas, es decir, pequeños negocios por cuenta propia, y luego acaban con ello. Luego los vuelven a admitir otra vez. Ahora mismo, Díaz-Canel, por ejemplo, en Cuba está haciendo algunas reformas muy tímidas, timidísimas, que van encaminadas a permitir ciertas libertades. Pero nada más. No pensemos ni mucho menos que eso va a convertir a la Cuba revolucionaria en un Estado liberal. Todo lo contrario. Si nos vamos al pasado, en la Unión Soviética, en la Unión Soviética hace 100 años, de los años 20 del siglo pasado, cuando ya se había superado la revolución bolchevica del 17 y la guerra civil que le siguió, el Partido Comunista adoptó la nueva política económica, supongo que habrás leído sobre ella, más conocida como NEP, que consagraba una economía mixta, que mezclaba elementos socialistas con elementos de mercado. Los elementos de mercado estaban solo en la economía. La parte política, lo que hicieron los bolcheviques, fue sustituir una autocracia, la de los zares, por una dictadura, la de los bolcheviques. Nada más. Pero sí, se adoptaron ciertos elementos de mercado. Se permitió, por ejemplo, la propiedad privada, tanto en el campo como en la industria, con muchas restricciones, pero se permitían. Y hasta se buscaron inversores extranjeros, especialmente en los Estados Unidos, también en el Reino Unido, pero sobre todo los Estados Unidos, porque querían animar la industria y necesitaban profesionales cualificados, necesitaban tecnología y permitieron que la Unión, en esta primera Unión Soviética, llegase una cosa que 10 o 15 años más tarde hubiera sido impensable, pero en aquel momento, año 21 o 22, se pensó que era lo mejor. Y aún un tiempo más tarde, en el 28, ya muerto Lenin. Lenin murió pronto, de manera prematura, en 1924, pues en el 28, ya con el país en manos de Josef Stalin, se abandonó esta política, la nueva política económica, y se sustituyó por el primer plan quinquenal. ¿Podríamos decir, por lo tanto, que la URSS del año 21 al año 28 era liberal? Pues obviamente no. Pero sí podemos decir, basándonos en los hechos, que el primer gobierno de Lenin adoptó algunas medidas típicamente liberales, en el ámbito económico, eso sí. Algo parecido se puede decir, por ejemplo, de la España de Franco. En el año 1959 dio un giro de 90 grados la política económica del régimen, gracias al plan de estabilización de viastres y de los tecnócratas del régimen, que asomaron la cabeza a finales de los 50, entre otras cosas porque el Estado estaba en la ruina, y eso posibilitó, incorporó un montón de medidas de mercado y posibilitó el despegue económico del país. Y ya de paso, tuvo como consecuencia, seguramente no buscada, que haya no la transición, al menos desde el punto de vista social. Luego ya vendrían otras leyes en esa misma época, como la ley de prensa de 1966, que no permitía la libertad de prensa, pero que sustituía a una ley que era tremendamente restrictiva, la ley del año 1938 de Serrano Suñar. Esta ley del 66, la ley Fraga, porque era el ministro de Información y Turismo, eliminaba, por ejemplo, la censura previa de las publicaciones. Nos puede parecer sorprendente, pero hasta el año 66, si uno quería publicar un periódico de cualquier cosa, una columna, una noticia, antes de mandarlo a la imprenta había que enviarlo al censor, y el censor lo visaba, y si no le gustaba, pues lo tachaba o directamente quitaba la página. A partir del 66 ya la censura previa desaparece, y evidentemente no se podía decir lo que uno quisiese. Si uno se metía con Franco, pues al día siguiente te secuestraba en la publicación, pero que quitaba ciertas restricciones. Esta ley permitía, por ejemplo, que los dueños de un periódico pudieran poner de director a quien ellos quisiesen. Hasta el 66 del 38, al 66 no se podía. El director del periódico lo nombraba el ministro del interior. A propuesta del dueño del periódico, es cierto, pero al final de cuentas, la dirección del ABC o de la vanguardia correspondía a quien había decidido el ministro. Esto, por ejemplo, pues acaba también en el 66. Fue la ley esta una medida liberalizadora que la oposición al régimen aprovechó bastante, la resultó muy útil. Luego, más recientemente, tenemos el caso chino. En China sigue imperando un régimen de partido único, el Partido Comunista de China, no hay otro, con una ideología oficial muy bien descrita, pero se permite la propiedad privada y la bolsa de valores y cosas que serían en principio impensables en un régimen socialista. Un régimen socialista sui generis ha creado hasta un modelo propio, el modelo chino, que han empezado a seguir otros países del sudeste asiático, como Vietnam. Como ves, al final no hay gobiernos puros al 100%, no sé, salvo contadísimas excepciones. Podría ser quizá Corea del Norte, que tuvieron que inventarse una ideología nueva, la llamada ideología huche, basada esencialmente en el comunismo estalinista, o la Albania de Emberoxa, que también era, que era en esencia una cárcel, ¿no? Son países, como ves, pequeños, tipo Albania o Corea del Norte, completamente aislados y ya está. Respecto a lo que comentas de los países nórdicos, como Dinamarca o como Suecia, este es un tema muy habitual, te dicen, ¿no? Pero son países socialistas que económicamente les va muy bien y además son países muy libres, con gran libertad de prensa, con democracias de altísima calidad. A ver, es cierto que tanto Dinamarca como Suecia tienen impuestos muy altos. Ojo, no mucho más altos que los que podemos encontrar en España o en Alemania, que en esto ya sabéis que unos llevan la fama y otros cargan la lana, ¿no? Y opuestos a ser autónomo, prefiero ser autónomo en Dinamarca que en España, donde pago más. Pero bueno, es cierto que los impuestos, por regla general, son más altos en Dinamarca. Pero también es cierto que su regulación es por lo general mucho más laxa que en el sur de Europa, que en Francia, o que en España, o que en Italia. Montarse una empresa en Dinamarca, por ejemplo, es mucho más sencillo que en España. En Dinamarca, y esto cada vez que tengas oportunidad de discutir con alguno de estos amigos tuyos que te lo dicen, dales dos datos. Dos datos que suelen dejarles estupefactos, ¿no? De hecho cortará la conversación ahí, la discusión ahí. En Dinamarca no hay salario mínimo, que es uno de los caballos de batalla de los socialistas siempre, ¿no? No solo que haya salario mínimo, sino que además sea cada vez más alto, porque esto significará que los trabajadores cada vez ganarán más y que hay que arrancárselo a eso a los ricos, ¿no? Y a los empresarios. Y pues en Dinamarca no hay ni falta les hace porque los salarios ya de por sí son bastante altos. Y el despido, otro de los caballos de batalla típicamente socialistas, ¿no? Es que el despido libre, si hubiera despido libre, pues la gente, los empresarios estarían despidiendo continuamente, los sueldos bajarían, amenazarían a los trabajadores con, o trabajas por un plato de garbanzos y un vaso de agua o si no te despido. En Dinamarca el despido es completamente libre y la tasa de desempleo es bastante baja. Así que en el caso del modelo nórdico, pues tendríamos elementos liberales o típicamente liberales combinados, hibridados con otros más típicamente socialistas. Ya digo, como te decía al principio del comentario, lo que tenemos son sistemas híbridos, en mayor o menor medida. Los que son más liberales suelen ser, por líneas generales, bastante más prósperos y sobre todo, y esto te lo puedo asegurar, bastante más libres. Vamos ahora con Jorge, que nos trae el tema este de la discriminación positiva, focalizándolo sobre las reparaciones a las comunidades indígenas, las comunidades indias de los Estados Unidos. Buenos días, Fernando. Ha vuelto a salir el tema de la discriminación positiva, las acciones positivas en Estados Unidos. Ya has mencionado los nativos americanos y, bueno, comentar muy por encima el tema de lo que llaman allí las reparations, esa deuda histórica que supuestamente reconoce Estados Unidos hacia la población nativa y por ello tienen esa serie de beneficios, pues desde beneficios fiscales hasta directamente leyes que a ellos no les afectan. Bueno, por ejemplo, el tema de los casinos indios que quizás se han más sonado. Dentro de sus reservas se les permite construir casinos aún en estados donde el juego está prohibido expresamente, ¿no? Aparte de otra serie de beneficios que tienen. Eso a raíz de ese, digamos, de ese reconocimiento de esa deuda histórica, ese reparations que llaman allí. Y por ir a lo también con la actualidad de hoy, no me extrañaría que los promotores del Black Lives Matter busquen algo similar para la población afroamericana. Esto de las reparaciones, las reparations que dicen ahí en Estados Unidos hacia la población nativa es fruto del modo, es una consecuencia de la historia, vamos, es fruto del modo en el que Estados Unidos se expandió hacia el oeste. Durante buena parte del siglo XVIII y pues prácticamente todo el siglo XIX, el país fue avanzando hacia el oeste incorporando nuevos territorios que se colonizaban con comunidades humanas llegadas desde el este. Venían de Nueva York, de Connecticut, de Massachusetts, etcétera. Muchas veces europeos que acababan de desembarcar en Nueva York y iban directamente ya pues qué sé yo, alemanes, lituanos, suecos, etcétera. Y se iban hacia el oeste, ¿no? Iban estableciéndose allí. Allí lo que hacían era organizarse políticamente, quiero decir, primero en territorios y en territorios autónomos y luego ya como estados, se incorporaban como estados. No tenían, Washington en aquel entonces no tenía intención alguna de asimilar a la población indígena, ninguna, cero. Así que fueron desplazándola primero hacia el oeste y luego cuando ya habían llegado a la costa del Pacífico, ya el país iba de costa a costa, hicieron un ferrocarril y demás, lo que fueron es recluyéndola en reservas. Desde 1830, con la ley de traslado forzoso de los indios promulgada por Andrew Jackson, se les ubicó más allá del río Mississippi. Esa es la razón por la cual casi todas las reservas están al oeste del Mississippi, no al este. Y dentro de esas reservas se les concedió autonomía. Claro, de eso han pasado pues casi 200 años y actualmente en Estados Unidos hay más de 300 reservas indias, algunas francamente grandes. Están casi todas concentradas. Hay por todo el país, sobre todo en el oeste, pero están concentradas la mayoría en la zona de las rocosas, especialmente en estados como Arizona, donde hay muchísimas, una buena parte del estado de Arizona, Reserva India, Nuevo México, las dos Dakotas también hay bastantes, Montana, bueno, siguen siendo autónomas, han ido pues mejorando esos privilegios que se les concedieron en su momento, por lo que a finales del siglo XX se les permitió abrir casinos dentro de las reservas. Argulleron muchos de ellos al principio, porque esto empezó en los años 80. Argulleron que, bueno, pues que el juego de azar era una costumbre ancestral de su tribu. Dijeron que, bueno, esto forma parte, pues qué sé yo, como las plumas en la cabeza, una cosa así, ¿no? Es algo, una cosa identitaria para nosotros. Y eso forzó al gobierno de Estados Unidos a permitir esos casinos, todo por los conductos habituales en Estados Unidos, ya sabéis, los tribunales, etcétera. Bueno, algunos de estos casinos son gigantescos, ¿eh? Tienen hoteles, restaurantes, vamos, algo así como Las Vegas en miniatura. Como ves, esto de los casinos en las reservas indias no es tanto una reparación como un derecho, ya que estas tribus detentan cierta soberanía y luego tienen bastante autogobierno dentro de su reserva. El caso de la población negra es distinto, por dos razones. La primera, porque los negros no conforman una comunidad étnica bien diferenciada, como los, qué sé yo, los navajos, los apaches o los Cheyennes. La segunda, porque están en todo el país, claro. Difícilmente vas a encontrarte un navajo fuera de su área natural o un Cheyenne. Los Cheyenne creo que están en el norte, en las Dakotas. Pues puedes encontrarte un individuo, pero no una comunidad de Cheyennes en el estado de Washington o en el estado de Georgia, ¿no? El caso de los negros están por todas partes, ¿no? Ahí, a ver, hay más de 40 millones de negros en Estados Unidos. En el caso de los indios, pues te los encuentras en su reserva o en los alrededores y con su propia legislación. Los negros no es así. Ojo, son 40 millones 41, 42, creo, frente a, creo que son 3 millones de indios, incluyendo Alaska y Hawaii, ¿eh? En todo Estados Unidos, que en el caso de los negros están repartidos por todo el país en todo tipo de profesiones. Desde el Tribunal Supremo, recuerda que el decano del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Clarence Thomas es negro. Hasta, pues, qué sé yo, un negro que vende perritos calientes en una calle Chicago. Es una comunidad racial bien integrada, a pesar del Black Lives Matter y demás, está perfectamente integrada. Pasa algo parecido con los hispanos, pero al menos los hispanos tienen otra lengua, ¿no? El español, que pueden esgrimirlo como marcador identitario. Pero es que los negros ni siquiera tienen eso. Se llaman igual, hablan el mismo idioma, hablan inglés tan bien o tan mal como cualquier otro estadounidense. De modo que, si piden el mismo trato que los indios de las reservas, lo que estarían pidiendo es una serie de privilegios en función de su color de piel y sólo de su color de piel, nada más. No como los indios, aunque los indios que lo reclamaron, bueno, pues porque ellos estaban allí antes y tenían su propia organización previa, que la expansión de Estados Unidos en el siglo XIX en un lopurro completo. Por lo que sienten que esas reparaciones están justificadas, en tanto que fueron objeto de una agresión y de un robo en el pasado, que desmontó sus costumbres, les quitaron sus tierras. Bueno, en muchos casos los desplazaron cientos, miles de kilómetros al oeste y establecerse en lugares de donde no provenía esa tribu. Bien, como ves, son dos casos muy distintos. Podría suceder que mañana llegase pues, qué sé yo, un líder del Black Lives Matter y pidiese una cosa así. Algunos, los más radicales, están pidiendo crear una nación negra, una Black Nation con territorio propio. Claro, ten en cuenta que la base territorial también es importante. Estas reservas indias tienen una base territorial, en algunos casos, realmente grande. Hay reservas indias muy pequeñitas, pero otras tienen miles y miles de kilómetros cuadrados. En el caso de los negros no hay nada parecido. Ya digo, es una comunidad, a pesar de todo, de lo que dicen los de BLM, ¿no? De que no, estamos sometidos, oprimidos y tal, que está perfectamente integrada a estas alturas. Ojo, no siempre fue así, pero hoy por hoy está perfectamente integrada en la sociedad de Estados Unidos. Bien, seguimos con Javier, que nos habla del experimento Kindler. Hola, buenas tardes, Fernando. Te mando un enlace a una noticia sobre el proyecto Kindler. Creo que algún contraescucha, ya te preguntó hace poco sobre él. Es sobre un movimiento psiquiátrico que en Alemania arraigó por el psiquiatra Kindler que determinaba que podían curar a los pederastas si afianzaban su lado paternal. Y por esto mismo, en Alemania, dieron niños a pederastas. Y encima les pagaron por educar a estos niños, por tenerlos en sus casas. Creo que algún contraescucha ya te preguntó sobre ello en algún momento. Y lo pusiste en duda. Y en ese momento yo también lo puse en duda. Pero hoy he visto esta noticia en el mundo que habla precisamente de este experimento. Y bueno, es sorprendente cómo fue apoyado por los verdes alemanes, la izquierda alemana en general, y bueno, llegó a materializarse. Por supuesto, ahora los pobres niños, ya más adultos, pues están apareciendo como víctimas con historias de terror, básicamente. Bueno, me gustaría saber a ver qué piensa. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues sí, Javier. He estado buscando información sobre este tema y lo que he descubierto es, no sé cómo decirlo, es espeluznante. He encontrado en Deutsche Welle un reportaje sobre el tema muy reciente, ojo, del año 2020. Prácticamente toda la información que he encontrado sobre esto es del año 2020. Es curioso, pero es que es algo que acaba de aparecer. Claro, quizá me preguntasteis por esto antes de 2020 y no había oído hablar de ello en mi vida, pero veo que tampoco en Alemania. Todas las informaciones, ya sea en español, en inglés o en alemán, son 2019-2020, la primera. He podido trazar información hasta el año 2015, que es cuando saltó esto por primera vez en el Senado de Berlín. Pero vamos, lo que me he encontrado en Deutsche Welle es lo siguiente. Cuenta lo siguiente. Este es el texto original. En Alemania, en la década de 1960, las personas de algunos círculos veían el sexo con niños no como un tabú, sino como algo progresista. Una figura clave detrás de tal pensamiento fue el profesor de psicología afincado en Berlín, Helmut Kendler. Hoy en día está claro que este era un mentor para pedófilos, pero durante mucho tiempo fue enormemente reconocido como un visionario y uno de los sexólogos más destacados de Alemania. Sus libros sobre educación se vendieron bien y fue un popular experto y comentarista en radio y televisión. Su teoría de emancipar la educación sexual se basaba en la premisa de que los niños también son seres sexuales que tienen derecho a expresar su sexualidad. Liberar la sexualidad de los niños de las restricciones morales represivas ayudaría a liberar energías que a su vez llevaría a discusiones políticas y a la verdadera democratización de la sociedad alemana. Kendler creía que eso aún estaba por llegar, que era incompleta. A finales de la década de 1960, una nueva generación de alemanes comenzó a preguntarse qué habían hecho exactamente sus padres y abuelos durante la época nazi. Todos los valores morales tradicionales y autoritarios fueron sometidos a un escrutinio crítico. La utopía de una sociedad libre y sin cadenas fue compartida por muchos. En este poderoso ánimo de liberación social, lo que antes era impensable se convirtió en imaginable. De repente era aceptable, al parecer, para los pedófilos complacer su deseo sexual con niños. Entre los que lucharon para que se aceptara el oscuro legado de todo lo que representó el año 1968 está el Partido Ecologista de Alemania, Los Verdes. En sus inicios, hace cuatro décadas, incluso consideraron defender la abolición del párrafo 176 del Código Penal alemán, que tipificaba como delito las prácticas sexuales con niños menores de 14 años. Cinco años después, Los Verdes en el estado de Renania, el norte de Esfalia, incluso acordaron presionar por la legalización del sexo entre adultos y niños, siempre que fuera consensuada. El abuso también fue sistemático en una de las escuelas más progresistas de Alemania Occidental, el internado Odenwald, en el estado de Gese, donde alrededor de 900 alumnos fueron víctimas de abuso sexual desde 1966 hasta 1989. Existe un vínculo entre la Odenwald Schule y el experimento Kentler. En ambos casos fueron las oficinas de bienestar infantil de Berlín las que enviaron a los que se consideraban niños difíciles a un lugar donde sufrirían abusos sistemáticos. Un informe actual de la Universidad de Hildesheim no pudo determinar con precisión cuántos jóvenes estuvieron expuestos a padres adoptivos pedófilos en Berlín y Alemania Occidental. En cambio, se centró en el hogar de acogida H. Según un informe oficial de 1988, Kentler dio una descripción detallada de cómo funcionaba su experimento. A partir de 1969, los niños sin hogar fueron entregados a cuidadores, entre comillas, por favor, pedófilos para su beneficio mutuo. Kentler comentó ahí con orgullo cómo logró ganar el apoyo de los empleados responsables de las autoridades locales. Pero los menores vulnerables no solo fueron entregados en custodia a cuidadores pedófilos. El informe de Hildesheim es claro. Las pruebas recopiladas hasta ahora muestran que los hogares adoptivos estaban conformados por hombres que vivían solo, a menudo hombres poderosos e influyentes, del ámbito académico, de organizaciones de investigación y de otras áreas educativas. El informe apunta a lo que se describe como una red que incluía todo, desde instituciones académicas hasta oficinas estatales de asistencia social. Bajo la influencia de Helmut Kentler, las prácticas pedófilas fueron toleradas y defendidas. Sin embargo, él tampoco será llevado hasta la justicia. Y es una pena, porque este hombre debería pagar por todo lo que hizo. Kentler murió en 2008. Lo he ido a mirar cuando nació, lo había nacido en el 28, así que murió ya con 80 años. Sandra Scheres, actual senadora de Berlín, responsable del caso Kentler, ha expresado abiertamente su empatía con las víctimas y ha condenado estos crímenes que considera simplemente impactantes, yo diría simplemente o abiertamente repugnantes. A pesar de que el plazo para judicial estos crímenes ha prescrito, Scheres ha prometido una indemnización para las víctimas. Bien, como veis, esto del experimento Kentler, que desconocía, efectivamente, hasta que me lo ha traído de vuelta Javier y ya me he puesto a investigar por mi cuenta, me ha dejado, bueno, pues no sé cómo deciros. A mí sí que me ha dejado realmente impactado. No sabía. Y luego, sobre todo, lo que se ha tardado en conocer. Porque no estamos hablando de una cosa que durase dos o tres años, a principios de los 70, ¿no? De, qué sé yo, pues un médico, un médico un tanto particular o un sexólogo un tanto particular que hiciese un experimento y que automáticamente lo detectase y no acabasen con en él, ¿no? Vemos que duró, pues, pues prácticamente hasta este siglo, ¿no? Bien, seguimos con José y por la por la hora ya, pues, terminamos con José, que nos habla del Papa Francisco y su actitud ante la guerra de Ucrania. Estaba escuchando que estaban hablando un poco acerca de la Iglesia católica, el Papa, el Vaticano y todo este tema. Y realmente es un tema para mí interesante actualmente porque ahora mismo yo soy muy crítico con el Papa actual, ¿no? Para poner en contexto mi postura, en primer lugar, quiero aclarar que yo no soy un creyente de esta teoría que defiende la Iglesia católica de que el Papa es un ser infalible, ¿no? O sea, que es inequívoco, como se han atrevido ellos a decir durante tantos siglos. Yo personalmente veo al Papa como una persona normal que representa una institución religiosa, que representa una organización religiosa. Y esto queda en evidencia cuando miramos hacia el pasado y vemos tantos errores garrafales que han cometido los Papas en el pasado, ¿no? No vamos a entrar en esa materia porque es muy larga, pero por el simple hecho, por poner un ejemplo de haber vendido indultos papales para alcanzar al reino de los cielos con dinero, eso fue técnicamente, digamos, casi que escupir lo que es la Biblia y la doctrina cristiana en sus orígenes, ¿no? Donde claramente podemos encontrar que el reino de los cielos no consiste en los bienes materiales que poseas. Eso solo por poner un ejemplo de alguna de las cosas por las que yo no creo que el Papa sea infalible y sea inequívoco, ¿no? Y realmente a mí el Papa actual, Francisco, me hace ser muy crítico con él. Por ejemplo, las declaraciones que dio recientemente donde dijo, ¿de qué sirve que yo visite qué si al día siguiente va a continuar la guerra? Eso para mí no tiene ningún sentido porque es como decir, no te bañes porque al día siguiente te vas a ensuciar o cuando vayas al baño no te limpies porque al día siguiente vas a ir de nuevo y te vas a ensuciar. Entonces, yo creo que la visita del Papa a Kiev sería muy importante. En primer lugar, si tomamos en cuenta que hay aproximadamente 5 millones de católicos en Ucrania. Entonces, yo creo que si tú eres el pastor de un pueblo, eres el líder de ese pueblo, realmente tú tienes que ser un pastor que huele a ovejas, ¿no? Que está cerca de sus ovejas, que le da el calor que un pastor le da a sus ovejas. Eso serviría a su visita para reafirmar a esos creyentes que él tiene allí, incluso para ganar nuevos, porque de hecho, cuando la gente está en problemas fuertes como este es cuando más susceptible están los temas espirituales. Entonces, la gran comisión de Cristo se supone que era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, sería una gran oportunidad también para ganar discípulos y para darle ese calor, ¿no? A esas ovejas que él tiene allí. Y si tomamos en cuenta que la iglesia católica defiende lo que es la fe y la esperanza totalmente, digamos que es su lema durante tantos siglos. Entonces, digamos que acá el partido está terminando 1 a 0, ¿no? El Papa 1, la fe y la esperanza 0. O sea, la fe y la esperanza que el Papa representa y que tanto predica, no pudieron convencer al Papa de que su presencia y su opinión en cuanto a la situación del conflicto en Kiev serían importantes, ¿no? Entonces, realmente yo considero esto una falla muy grave en el Papa actual. Ya luego está el factor de que el Papa Francisco ha demostrado, ha dado leves indicios de que tiene una inclinación política un poco socialista o comunista, ¿no? En mi opinión. Como por ejemplo, por poner un simple ejemplo, decir que la propiedad privada es un derecho secundario, ¿no? Que no es algo tan relevante. Entonces, algo que contrasta totalmente con lo que él hace porque realmente la iglesia católica es la institución que más propiedades tiene en el mundo. No hay nadie que lo supere, ¿no? Ni institución pública ni empresa que supere a la iglesia católica en cuanto a propiedades, en cuanto al número de propiedades. Entonces, eso sería como decir, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Pero el tema acá es que yo creo que esta inclinación que él tiene política le hace de alguna manera que le sea a él muy pesado tener que criticar las acciones de alguien que se ha convertido en un ícono del comunismo y del socialismo como lo es Vladimir Putin. Y bueno, acabo la nota porque se me fue el tiempo, Fernando, lo siento. No seré yo, José, quien defienda la actitud del Papa frente a la guerra de Ucrania, que es a todas luces lamentable. Pero creo que en esto estás mezclando churras con merinas. La infalibilidad papal, un dogma declarado en el Concilio Vaticano I, solo afecta a cuestiones de fe y de orden moral, nada más. No asuntos mundanos como una guerra. Ahí el Papa se puede equivocar y, de hecho, se está equivocando, como también se equivoca en otros ámbitos. Por ejemplo, cada vez que habla de economía se equivoca este Papa en concreto una y otra vez. Está abonado al error en temas económicos. El Papa es infalible en cuestiones de fe, pero no es inerrable en todo lo demás. Ahí se puede equivocar como cualquier hijo de vecino, como cualquier ser humano, y este en concreto se equivoca bastante a menudo. El caso de la venta de indulgencias que Julio II, ya que nos lo has traído, el Papa Julio II las autorizó para construir la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esto lo tratamos a fondo, Alberto Garín y yo, en el libro que acabamos de escribir juntos y que acaba de salir al mercado. La reforma que no fue. Se titula y lo tienes ya en las librerías. Si te interesa el tema, puedes leerlo. Pero es que, aparte de que esas indulgencias fueron publicadas en 1506, es decir, tres siglos y medio antes del Vaticano I, no entraban en cuestiones de fe. Una indulgencia es un tipo de penitencia monetizada, que aparece mucho antes, había aparecido en el siglo XI. Las indulgencias monetizadas no son más que un modo de poner precio al pecado. Es decir, que en lugar de darte unos latigazos, o rezar veinte Padre Nuestros, o peregrinar a Santiago de Compostela, que son penitencias, pues pagues una cantidad, nada más. No es una cuestión de fe, vamos, sino de mera administración de un sacramento, el sacramento de la penitencia. Respecto a lo que el Papa Francisco ha dicho, pero no solo lo que ha dicho, lo que ha dejado de decir, que creo que es más importante y más grave, sobre la invasión rusa-Ucrania, pues creo que se está retratando primero como una mala persona y segundo como un pésimo Papa, movido más por la ideología que por la caridad. Y lo primero que debería mover un Papa es la caridad. Yo no soy católico, así que lo que haga o deje de hacer el Papa ni me va ni me viene, porque no pertenezco a esa comunidad. Pero, caray, es el principal líder religioso del mundo con una autoridad moral indiscutible. Por lo que sus palabras, creo que esto es obvio para cualquiera, pues tienen mucha influencia. En fin, son los católicos, especialmente los ucranianos, quienes deberían censurar a su pastor y pedirle explicaciones por el modo en el que se está comportando con este tema. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Para mí ha sido gratísima, como todas las contrarréplicas, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.